Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un episodio más de Slay the Spire, hoy toca doble episodio, vale, os lo merecéis y os lo debo porque ayer no pude traer vídeo y como os dije que intentaré subir Slay the Spire con la mayor acididad posible, pues, ¿por qué no? ¿por qué no otro episodio más después del blindado que estuvo bastante guay, tío? Vamos a jugar con la silenciosa, a ver si podemos salir de la sesión 7, que me parece, tío, de verdad, es que tienes que hacer algo con la sesión 7 porque es imposible, tienes que tener la mejor suerte del mundo, llevo estancado aquí dos meses, os lo juro, dos meses, es horrible 100 de oro, transformar una carta O todo mi oro, cambio de una carta rara Elegida por mí, además La reliquia de Jefe de la Torre está bien, porque si me da una energía, triunfo Pero es que me puede dar alguna de estas de no descansar o no utilizar el herrero Eso es un poco meh Creo que la imagen residual está muy bien Me voy a llevar la imagen residual Joder, perdón, gente, me he levantado un poco mal de la garganta o algo Por aquí es absurdo, no tenemos que ir a la tienda Puedo ir por aquí, ha sido un élite Venga Vale, la imagen residual puede darme la vida Es que es muy, muy buena carta Joder, tío Voy a quitarme a defender de estos de mierda, coño Bueno Todo ataque es así de repente Todo defensa es también Qué asco, tío Joder ¿Te mueres ya? No se muere, tío Qué buena la imagen residual, eh A ver Uf, nada bueno, tío Ni golpe bajo Ni concentrarse Ni corte rápido Me valen Son cartas bastante malas en general Por ahora, ninguna sinergia Y ningún mazo claro a la vista El gusano de Entudo este es muy fuerte, macho Cuatro de fuerza, ¿sabes? Vale Joder Joder, la imagen residual me encanta, tío Es que prácticamente todos los objetos de defensa me dan uno más Nada de ataque, tío De verdad, eh O sea, ufo armado Tengo que matarle ahora ya ¿Le puedo matar, por favor? Gracias, tío Posición explosiva Bien, tan envenenada Me la voy a llevar A ver si podemos con un poquito de suerte Hacernos una build de veneno Que me gusta a mí un montón Uf, quita, anda Defender pesados Creo que no ha sido lo más inteligente Perder vida ahí, eh Pero a ver si tenemos suerte en el elite, tío Y no me revienta Vale, perfecto Dame venenos Otra apuñalada Muy bien La concha no, tío La concha no La concha es muy jodida Mira, dos venenos A ti para siempre Pum Ah, neutralizar Más veneno Defiendo Dios Veinte daño Mira, ahora me va a joder Con la cosa esta De quitarme armadura Y defensa Bueno, el veneno Lo está destruyendo Vale, con un poco de suerte Le mató ya Sí, le mató Vale, maravilloso Joder Cráneo de serpente Oh, cada vez que aplicas un veneno Aplicas uno de veneno adicional Es que bueno, tío Intangible Y otra daga envenenada Me la va a llevar Qué bueno A ver si podemos sobrevivir Este cráneo es muy bueno, tío Con build de veneno Es que es esencial Aplicamos dos venenos En lugar de uno, ¿sabes? Vale, contra este jefe Yo no debería tener muchos problemas Vale, paliza te he dado, ¿eh, compañero? No me preocupa Si he dado más A quién me iba a hacer Vaya paliza Le hemos cascado, ¿eh? Toma, ha muerto Vaya paliza Le he metido Kunai Cuando juegas tres ataques Garás uno de estresa Bien, perfecto Oh, el terror Qué bueno es terror, tío Qué buena es terror Vamos a ir por aquí Vamos a la hoguera Shuriken Eh, mira Kunai y Shuriken Muy bien Descansar Ya habrá tiempo de mejorar cosas Imagen residual, por supuesto Cuando pueda Cuando pueda me quito los Todos los ataques Todos, todos Quiero que mi único ataque Sea El Me sale Lo diré La puñalada envenenada Vale, maravilloso Vale, maravilloso, tío El cráneo de serpentija Me ha venido Uf, como anillito al dedo, tío El lanzamiento de daga No roba Ta, 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 ta Sería mal aventajar, eh Quiero mejorar esa carta, eh Quiero mejorar el El terror Porque por cero Aplicar 99 vulnerables Es una puta pasada Os lo digo desde ya Vale, acabo de jugar esto mal Tenía que jugar primero la imagen Bueno, da igual Esto está muerto Venga, a tu casa Oh, cuando me ataque Es un poder, ¿vale? No lo he leído Porque se me ha ido un poco Me he emocionado Cuando un ataque causa daño No bloqueado Aplicas un veneno más Un poquito caro Ahora por dos Pero creo que se puede mejorar Y por uno, ¿no? Sí, por uno Vale A ver, un momento Hagamos esto bien Neutralizo Y te aplico tres venenos Y te mueres A ver, puedo tirarte golpe a ti Golpe a ti Y matamos a todos Los que nos van a atacar Perfecto Mejor uso A la poción No podía darle Creo yo Uh, chaval Plaga A ver Tengo ciertas dudas Porque podría Llevarme la plaga Que hace 20 de daño A un enemigo envenenado O me llevo otra daga envenenada Para seguir aplicando venenos Pero como ya tengo tres Creo que plaga va a estar mejor, tío A ver, qué pena No me viene nada interesante Un slot de poción Not bad Pero lo primero que voy a hacer Es quitarme esto Uh, me gustaría Arma de terror, eh Pero bueno Un poco innecesario Un slot de poción Igual se queda inútil Si el boss ahora me da un sosu No, voy a guardar el oro Es que un slot más de poción Me parece un poco Innecesario, la verdad Espinas, energía ¿Qué boss es? Pues cierto La cosa esta Uf Y una poción de fuego, eh Aquí puedo mejorar Vale Me gustaría mejorarme O el envenon O el terror Es que por ser Aplicar 99 Uf Muy bueno, tío Mejorar envenon Así reducimos el coste Que está bien Tenemos más oportunidades De usarla Mira qué bien Qué buena mano, tío Dame energía Que lo voy a seguir envenenando Maravilloso Envenenar Perfecto Más venenos Jódete Ay Le he hecho tantísimo daño Que lo he dividido muy rápido, tío Voy a tomarme la poción esta Este ya se va a dividir Así que Ni falta Se atacarle Vale Vale Dividida No hace falta atacar A ninguno de los dos Uf Aquí me puedo comer algo de daño, eh Vale Está muerto ya Mejor así Me defiendo Joder Joder Que hago con el frágil Macho Qué bueno, tío Porque es que Es buenísimo, macho De verdad El envenon Cada vez que hago un daño Lo bloqueado Aplica un veneno ¿Dónde está? Envenenar Cada vez que aplica daño Un ataque sin bloquear O sea Cualquier daño que le haga Sin bloquear Le aplica un veneno Y como le aplico un veneno Le aplico otro Con el cráneo ¿Sabes? Vaya combito, tío Qué palizas Qué bonita sinergia Qué bonito, mazo Uf ¿Otro envenon? Hostia Me voy a llevar otro Envenon, tío Aunque el muere, muere, muere Es muy buena carta, eh Sería Algo de daño De daño de área Que no tengo Me gustaría El muere, muere, muere Pero es que el envenon, tío ¿Aplicar dos venenos Cada vez que hago daño? Uf Dios mío Entonces aplicaría Con las dagas Aplicaría Tres venenos Más dos Del envenon Cinco Más otro del cráneo Seis venenos Siete Si estuviera mejorada Ay, señor No sé qué hacer ¿Por qué me pones En estas disyuntivas? Dios Muere, muere Si estuviéramos en directo Utilizaríamos la aplicación De que decidáis vosotros ¿Sabes? Creo que me va a llegar El muere, 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 tío Mira Mira, he hecho bien Al no coger Por el soso Aunque también me gustaría Mucho la cola de lagarto Uf Pero, tío ¿Por qué me ponen Estos dilemas? Ahí va el soso La cola de lagarto La cola de lagarto es muy buena, tío Es que te salva De una muerte Y con esa muerte Puedes rematar a un boss O lo que sea Igual la opción más lógica Habría sido esa, tío Creo que voy a ir por la derecha Del todo Una, dos Tres hogueras Cuatro hogueras Muchos eventos En alguno posiblemente Hay alguna tienda O estaría mal una tienda Vale, terror Daga Daga Muere, muere, muere He quitado casi la mitad de la vida, eh Vaya paliza Vaya paliza 16 venenos, tío Vale Y además Creo Que este veneno El veneno que aplica el envenenar También se sinergiza con el cráneo Sí Aplico un veneno Aplico dos venenos con el envenenar Qué bueno, tío Me acombito Al final de octubre recién hazte una carta Me la va a quedar Mejoramos una carta Obtener una reliquia Uf, no me gustaría ponerme maldiciones, eh Podría mejorar esto 17 Esto ya hace bastante daño No necesito ese extra Pero el terror Sí lo voy a mejorar Por cero, además ¿Sabes? Mira, podemos obviar eventos Vamos por aquí Y así pasamos por una tienda Creo que va a estar mejor A ver, un momento Con cabeza aquí Así mejor Me sabe mal No haber podido utilizar todos los objetos Pero Las cartas Pero creo que conviene mejor Defenderlas un poco, tío Igual ese se me escapa, tío ¿18? ¿En serio? Hijo de puta No quiero comerme tanto daño Pero Vale, eso te has muerto ya Tú también Vale, estupendo Bueno, comí algo de daño Pero era inevitable Puñal de trapera es buena Uf, llanto lacerante Es muy buena también, eh Puede salvarnos el culo muy fuerte El llanto lacerante Más que la apuñalada A mí es que el daño me pierde, tío Eliminamos una carta Maravilloso Golpe, fuera Y en la tienda igual me quito otra carta Uf, darlo todo, tío Me gusta darlo todo, eh Me gusta darlo todo, nena Eh Momento Es que darlo todo Junto con muere, muere, muere Y encima esta no desaparece Sino que simplemente descartas una carta Y con esto aplicaríamos veneno O sea, con el poder Con el envenon Aplicaríamos dos venenos Si teníamos envenon Venon Que dilema, gente Nada Paso A quitar esto Ya está Bueno, me voy a llevar algo Juego de pies No estaría mal, eh Me voy a llevar el juego de pies Para tener algo Un poquito de ahí De mejorar nuestros bloqueos, tío Me voy a mejorar Muere, muere, muere Pero total Por cuatro de daño Imagen residual Para tenerla de mano Neutralizar O nos mejoramos Las puñaladas Joder, que dilema O la plaga Mierda, no lo sé Me voy a mejorar el juego de pies Utilidad Ante todo Más que daño Prefiero utilidad Voy a pasar de los élites Es que con lo que tengo Estoy muy bien, eh De verdad Con lo que tengo Estoy bastante bien Madre mía Catorce venenos En un momento Joder con los artefactos Qué asco, tío Maravilloso Imagen residual Bien fundados Madre mía Como algo de daño Es normal Por fin Fuera, coño Ya le quité eso Tres artefactos Me parece una salvajada Una salvajada Dieciséis Vale Puedo defenderme con todo Mi alada Y creo que le mato Bien Preparada Robar dos cartas Descartar dos No, gracias A ver Tal como estoy Con esta build No necesito más reliquias Para nada Así que voy a evitar Todos los élites posibles Porque quiero Avanzar Lo máximo posible ¿Cuántas hogueras Me quedan por el camino? Tres Pues Creo que voy a mejorarme La puñalada O la imagen residual Para tenerla de mano Por nada Granling Ganó una energía Cada vez que un enemigo muere Uy, al Gecko Envenenar Qué bonito Buena mano inicial Muy buena Dieciocho de daño Un momento No puedo comerme Tanto daño Así mejor Por mucho que me duela No atacar Uf Cuanto daño Tío Aquí igual Tengo que defenderme Tío Ah, podía conservarla Geri Eres tonto Terror Golpe Plaga Maravilloso Me como seis Ah, no Se ha muerto Ay, gracias No me he dado cuenta Otros planes bien fundados Mejorados Retener dos cartas ¿Por qué no? ¿Sabes? Vale Neutral No, imagen residual Necesar Puñalada Vamos quitándole La armadura Maleable Esta Es que aumenta Ah, vale Cuanto más daño Le hago Más aumenta Su armadura Nunca había entendido Del todo Bueno Que nunca Me había parado De leerlo Del todo Buah, chaval Me va a comer 19 daño Madre de Dios Puede matarme Perfectamente Ahora Buah 14 No le mato Así que simplemente Me voy a defender Ahora Si está muerto Me ha reventado Macho Rodillazo No me interesa nada Por favor No quiero morir La envenenada Nos defendemos A ver Si mato al centurión Me quedo tranquilo Joder Madre mía Todos los venenos En un momentito Qué pasada Como empiezan A acumularse Los venenos Tío Mola un montón Vale Da igual Está muerta Gracias Me voy a llevar El desviar Me tengo que llevar El desviar Necesito defensa Descansa Espero que esto no sea Vale No es un enemigo Muy complicado Yo puedo tirarle Al suelo Ya a este tío Vale Desde el suelo Es mejor Y ahora me centro En el otro Venenar Maravilloso Este me tira Al hex Y es un coñazo De tío Y no hace poco daño Precisamente El pavo Conserva el golpe Dios El vulnerable Y ese daño Todo No le mataría Entonces tengo que jugarlo Sí o sí Muere 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 También Tengo que pegarle A este Lo juego Más que nada Para uno más De armadura No puedo jugarlo Qué pena Bueno Eso es lo mejor Que he podido He comido Lo de daño No sé Para qué juego Esto Para meterme Desorientados Ya está muerto He ganado Haga lo que haga Va a morir Con el veneno O sea que Vale Estupendo Posión de energía Qué bien Otro en Venom Tío Estoy por llevármelo Me lo voy a llevar Hostia Viene Viene el caballero Poca broma Que viene Uno de los enemigos Más jodidos Vale Vulnerables Lo he hecho mal Tenía que estar Primero Joder Peñalada Despear El golpe Y el defender Uy Casi defiendo todo Casi Venenos Por favor Dame venenos Tengo que empezar A stackear ya Este tío Es que Tienes los turnos Contados Con este tío Cuanto más avanza Más te va pegando Más te va jodiendo ¿Sabes? Nada defensa En este turno Muy bien Estupendo Ten como 20 ¿Sabes? Joder 24 por favor Dame bloqueos Y cosas Gracias Vale Tengo un turno gratis Ahora Envenenar Envenenar La plaga Y el golpe Las conservo Creo que se los va a quitar Se va a quitar Todos los venenos Ahora Creo Porque se buffa El cabrón Así que Voy a tirarle plaga Y voy a guardar esto Para volverle a meter venenos Y voy a guardar Neutralizar Pegar Simplemente ¿Cuántas cartas Puedo retener? 3 Me guardo Me guardo Estas 3 Si veis Se pone un montón De fuerza Dios 19 por 3 14 por 3 A ver Lo mejor que puedo hacer Es esto Las conservo Las 3 24 Vale He ganado He ganado Uff Le he visto negro Gente Por un momento Le he visto negro Ay la fruta Ah que pena Puto sos Se lo ha comido Otro enveno No Y más en residual Gente Y más en residual Transforma todos los golpes Y defiendes Uff Siempre encuentro Esto no puedo utilizarlo Ni de coña Se anula con el soso Añadir 5 cartas No me gusta Transforma todos los golpes Oh Gases tóxicos Que bien Ah bueno Ni tan malas Reflejos Esta carta Esto es una basura En verdad Rodillazo Gases tóxicos Está guay Hostia Pero me he quitado Toda mi defensa Tío Uff Igual le he liado Los defender Me daban la vida Voy a buscar hogueras Y evitar elites Vale No es posible Elite Elite Bueno por aquí Imagen residual Bien fundados Puñalada Vale Desviar Neutralizar Puñalada Puñalada Gases tóxicos Rodillazo Estupendo Terror Golpe traición Agonía eterna Cuando saques esta carta Que era una copia de ella Tu mano Causa 6 de daño Agótala No estaría mal Para aplicar venenos Pero no Tengo el vaso Demasiado grande Ya tío Bueno he reventado Ah Me he perdido Ah no no Me lo he quedado Guay Desviar Tío Por cada carta que juego Gano 2 de bloqueo Tío Me va a dar la vida La imagen residual La vida Os lo digo ya Ah Comido daño ya lo tonto Pum Golpe bajo Eh no puedo pegarle Voy a dejar que se vaya muriendo Con el veneno Mierda Me va a pegar Me va a quitar 6 Porque si le pego yo Me como más daño todavía La mierda Macho Puedo pegarle Por favor 10 Venenar Pues te meto Ahora si Se acabo Hasta luego Compañero Veneno mortal Gracias Pero lo necesito Es la pregunta No Ciertamente No lo necesito Para nada Porque ya hago Lo mismo Con esto Aplica 4 venenos Menos Pero con 5 Y si tengo Envenenar 6 O sea 4 y 5 O sea No ni todo esto Para nada Las navajas Si eh Creo que me las voy a llevar Las navajas Si me gustan Mierda A ver con la tienda Pasando entonces No trae malos Abrojos Fuera Rúbate cartas Descarta una Gana 4 bloqueos Siguiente turno Gana 4 10 de bloqueo 10 de daño El correr no está mal Pero no lo quiero Madre mía Treinta y pico de daño Así Por la carita Vale He perdido He perdido Uno de bloqueo Por la cara A ver gente Tenemos que jugar Esto con cabeza Vale He bloqueado Todo lo que he podido Aun así Me como una buena Hostia Ahora te me muero 18 9 27 No puede ser Me muero Que injusto Tío Joder Macho De verdad Que injusto Es que no puede ser Que el primer turno Te vayan a meter Treinta y Tío Buena suerte Tío Me encantaba El mazo Me encantaba El mazo No salgo De ascensión 7 De verdad No salgo De ascensión 7 El mazo Estaba cojonudo Pero cojonudo Y estaba muy bien Con la doble imagen residual Con el doble envenenar Tenía muy buena sinergia La calavera Tío Estaba muy bien Pero No sé Tío El juego cada vez Es demasiado difícil Extremadamente difícil No sé por qué Pero no salgo De ascensión 7 Es que no salgo Gente Así que nada Espero igualmente Que os haya gustado el episodio Y nos vemos en el siguiente A ver si por fin Podemos salir de ascensión 7 Algún día Hasta atrás